Buen día les habla José Luis Vázquez el día de hoy les voy a hablar sobre el tema cadena cliente proveedor básicamente les voy a hablar sobre dos tipos de cadenas la cadena cliente proveedor interna y la cadena cliente proveedor externa bueno comencemos comencemos con la cadena cliente proveedor interna dentro de una organización o dentro dentro de una empresa internamente existe una cadena de cliente proveedor como es esto cuando llega un componente a una materia prima a una empresa ellas tienen un flujo un flujo en el cual llega a materiales y va pasando las líneas de producción y así va pues en todo ese trayecto desde que entra la materia prima hasta que se procesa y sale de la empresa es una cadenita donde hay un comportamiento de cadena cliente proveedor que es básicamente la siguiente por ejemplo materiales recibe el componente y luego pasa inspección recibo luego pasa materiales almacén después de que fue inspeccionado y está correcto luego a los surtidores de las líneas y a continuación a la línea de producción por ejemplo ahí entra una línea de destrucción en donde lleva un proceso de destruido y luego después pasa almacén y luego pasa otra vez a los surtidores para pasarse a las líneas de corte donde se le va a hacer otro proceso y finalmente llega a materiales embarques donde se va a empacar para mandárselo al cliente entonces en todo este proceso en todo este flujo cada cada paso o se puede decir cada paso de componente a otra de un área a otra es es un comportamiento por ejemplo allí cuando empezamos en materiales recibo y él se convierta como como proveedor cuando se lo pasa a inspección recibo y mi peso recibo como cliente porque recibe el componente es cuando especial recibo lo revisa y está en excelentes condiciones se lo pasa a otra vez a materiales almacén y esta inspección recibo ahora no es el cliente ahora es el proveedor y materiales almacén es el cliente sí entonces y al igual con las demás operaciones y así es como se comporta esta cadena de cliente proveedor interna y es muy importante que la que la tomamos en cuenta porque es básicamente la relación entre departamentos internamente no solamente debemos tener una buena relación con el cliente externo sino también con dentro de la cadena de la cadena interna y los continuamos ahora con la cadena cliente proveedor externa este está que esta cadena es suele ser muy larga pero yo se lo voy a hacer cortita para que quede un poquito más más claro no entonces como éste se puede decir que el primer proveedor es el que tiene la materia prima el primer la materia virgen entonces es ellos les surten a una empresa en este caso que le hace una transformación a esa materia prima y hace un sub ensamble en base a esa materia prima no es cuando él tiene el sub ensamble se lo pasa a una compañía más grande en este caso puse estos ejemplos donde ya este juntan muchos sub ensambles y los ensamblan en el vehículo y ya tienen un componente o número de parte final entonces en este caso cuando los cuando tenemos al primer proveedor es el primer organización que tiene las materias primas él es el proveedor y luego se lo pasa a los a la empresa que hace los sub ensambles y él es el cliente en este caso es el cliente y luego cuando esta empresa ya tiene los componentes listos y se los pasa a la ensambladora final la empresa se convierte en proveedor y el y el la ensambladora de los números de parte final se convierte en el cliente entonces así es como este las organizaciones se van convirtiendo tanto como clientes como proveedores y es de suma importancia la conexión en todos porque bueno tal vez más adelante hable sobre la organización using time pero en este en en la organización o este sistema de using time habla sobre la cadena de los clientes y proveedores del cual dice que es es una importancia que todos lleven un mismo ritmo todos lleven un mismo sistema de organización para que puedan tener unos productos de mejor calidad pero eso lo dejamos tal vez para la próxima este básicamente es de les he querido hablar sobre esto y obviamente lo vi muy muy por encima muy así muy generalizado pero espero ya ha quedado entendible no entonces ha sido esto ha sido todo es gracias por mis vídeos este suscríbanse y pues nada nos vemos hasta la próxima que pasen un excelente día